¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Soy Danek Inzunza y estamos aquí nuevamente, otra vez, aquí en este problema conflictivo por el paso de las pipas que terminan devastando totalmente este pedazo de carretera que va hacia la comunidad de Paso de Perules. Entonces, vean nada más lo que provoca que 30, 40 pipas con este tonelaje de agua pasen por esta zona todos los días y venimos hace menos de un mes y le estábamos reportando reparaciones, pero las reparaciones pues no, no funcionan, no sirven. Hay algo que está funcionando mal, tal vez estén cuidando un tubo que parece ser que va por aquí en medio, no sabemos si es saneamiento o de agua, pero los baches de siempre, los que le hemos estado reportando desde siempre, son los mismos, son los mismos. Si vean como los conductores tienen que maniobrar, batallándole, dejando ahí llantas, suspensión, dejando ahí los amortiguadores y pues las cosas siguen igual, igual que siempre, llegan, le meten unos parchecitos y asunto arreglado. Pero esta dura dos, tres semanas, un mes y ya valió Soberano Cacahuate. Ahí tiene usted otro ejemplo, esta pipa, más pipas, como lo digo, son bastantes las que van y desecan los pozos que hay allá en la comunidad de Paso de Perules. Y esa agua que va, no sabemos a dónde y es una gran, es una gran preocupación, pues porque nos estamos desecando, estamos estresando más la cuestión hídrica aquí en el estado. Le comentaba la última vez que estuvimos por acá, que pues tienen que intervenir, pero con un proyecto ejecutivo de mucha calidad, porque vean, ya vinieron aquí a meterle concreto hidráulico, pero es un parche sobre el asfalto, no nos quieran ver la cara, eso no funciona para nada. Eso, a lo mejor la plancha de concreto, ahí se va a quedar mucho tiempo, pero alrededor de la plancha de concreto se van a empezar a hacer otra vez, baches, 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 más baches y esto va a terminar en socavones como los que vemos siempre en esta zona. Es decir, de Yabú, estamos viendo lo mismo que hace un mes, que hace mes y medio, que hace dos meses, que hace tres y pura simulación, nos están viendo la cara. Lo bueno, y le digo, en unos momentos, aproximadamente en unos 10, 15 minutos, le digo la hora, estamos, es la una cuarenta y seis de la tarde, estamos a 20 de febrero, en unos minutos por aquí van a pasar las autoridades, el presidente municipal, el secretario de desarrollo social y humano del gobierno del estado, van a pasar por esta zona, pues para que tomen nota de lo que nosotros le hemos estado presentando ya hasta el cansancio. Ahora sí que toda esta zona, pues que ya nos patrocine para estar aquí, ¿no?, todos los días reportando toda esta serie de anomalías. Pues ahí está, hasta luego, pues ahí está el reporte. Otra vez, lamentamos informarle que nos siguen viendo la cara de pensarse, está esta situación porque no más no vemos que exista un proyecto ejecutivo que concilie el concreto hidráulico con el asfalto o que ya de una vez se haga una intervención mayor o que dejen de transitar todas estas pipas. Al final de cuentas, la pregunta es, ¿a dónde van? Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó The Neck Insunsa.